¿Qué es lo que aprenden los hijos respecto al deporte y la competitividad? ¿Ustedes lo capitalizan también o les puede servir en la vida de ustedes? Porque nosotros competimos en todo, digamos, y en la sociedad esta estamos expuestos a competencia en el trabajo, en las relaciones, en todo. Entonces, digo, ¿también hay algún plus que se lleva a los padres, digamos, de la escuela de Pepe para su propia vida, para aplicar, digamos, esto mismo que aplican los chicos en la cancha, en la pista? Digamos, ¿también ustedes se llevan algo de eso para otros ámbitos? Te puedo decir que hemos tenido algunas reuniones con Pepe y abordamos primero el aspecto personal, el aspecto interior y ya después el profesional. Es algo como añadido y puede ser que ni hablemos de lo profesional o de lo competitivo o de lo deportivo. Entonces, claro, aquí estamos como retroalimentándonos, todos, porque además los hijos nos enseñan lo bueno y lo malo, lo que tenemos que hacer y lo que no. Entonces, esto continuamente y a veces quienes creemos que enseñamos, que somos los padres, somos, exactamente, meros aprendices, ¿no? Y en ello estamos, que a veces no lo entendemos lo que vivimos, pero bueno, estamos viviéndolo y creo yo que con acierto. Yo pienso que para mí, haber dejado todo en Italia, que iba bastante bien, he sentido que tengo ahora que, como recuperar un poco, ¿no? Con todo lo que había dicho antes de mucho trabajo esto. Entonces, sí, está Pepe, está una escuela diferente, pero está también mi presencia que tiene que ser diferente. Y si esto va a venir, está bueno para mi hijo, para mí, para mi mujer. Entonces, yo creo que el papi y la mamá, siempre que tienen que estar juntos, no dejar porque está Pepe, no está. Yo pienso que a los chicos les gusta mucho que se estén más juntos ahora de como nosotros hemos vivido antes. Respecto a lo que dice de dejarlo todo, realmente no has dejado nada, porque todo lo llevas encima. Sí, los materiales, no sé, porque yo estaba muy afeccionado a mi cosa. Estamos acostumbrados a decir, lo dejamos todo. Yo recuerdo una experiencia muy cortita. Yo, como decía, yo soy empresario, he sido economista, y en un concurso acreedor y una suspensión de pago, una empresa que se hunde, tuve una reunión con un empresario que me decía, lo he perdido todo, todo. Digo, pero tú sigues viendo, la vista no la has perdido. Y sigues teniendo las manos, la movilidad no la has perdido. Y tu familia, ¿has perdido, ha tenido una pérdida? No. Digo, bueno, ¿entonces qué has perdido? Dice, he perdido el dinero, la empresa. ¿Por eso qué es? Estamos enseñados a creer que lo que tenemos es lo que hay fuera de nosotros. Cuando aquí lo que parece ser que se demuestra es que hay otra cosa mucho más importante que está dentro de nosotros, que es lo que estamos compartiendo, estáis compartiendo con nosotros. Es algo mucho más importante que nunca lo puedes dejar porque lo llevas dentro de ti, que es el amor, ¿no? Entonces me ha hecho gracia cuando dice, lo dejé todo, no has dejado nada. No, 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 dejálo, no sé, no sé, un cambio completo. No sé, por un hombre que hace una cosa de años está acostumbrado, está, seguridad, también aquí, para mí, ¿no? Y lo dejas todo, entre comillas. Es romper tu estado de confort. Me ha dicho cuatro o cinco cosas, bueno. Claro, pero me ha hecho gracia eso, lo dejé todo, dice, bueno, si realmente... Lo que has roto es con su estado de confort, tenías un estado de confort, tenías tu zona de confort, tenías tu vida organizada, tenías todo controlado. Ya pensaba, disculpa, que aquí no tenía que hacer un trabajo como siempre material, aquí empezaba otro trabajo también para mí, eso yo no quería, puede ser. Claro, también, pero es que se suele dar mucho en esta situación que vivimos, donde la mayoría lo habla, la famosa frase, la crisis nos afecta a todo y tal, y hay gente que habla ese lenguaje, he perdido todo y tal, no nos damos cuenta, por eso he querido insistir y lo he sacado, que realmente no perdemos nada, son cosas que vienen, le dan las gracias y cuando se van es apropiado darle las gracias, porque vienen otras. Y lo que vosotros estáis experimentando, estáis compartiendo, es que cuando creéis que vuestro hijo ha perdido el tenis, resulta que hay otra forma, otro camino de encontrar esa ilusión, volver a retomar eso, digamos, con más fuerza, si es posible, porque es desde el interior. Y eso es muy bonito que lo compartamos, porque hay mucha gente que está, digamos, desesperada, desesperada. Cuando tú ves a un hijo que se te va, que no sabes qué hacer, que el sueño es su vida, pero que no encuentra la forma de ese sueño materializarlo, no encuentra un camino, pues hay caminos. Y es la prueba de lo que estáis vosotros compartiendo, que hay otras formas de ver y que pasan por, en lugar de mirar tanto lejos, tanto fuera de ti, tantos éxitos que parecen que están ahí esperándote, el éxito empieza por ti, por saber quién eres, por conocerte. Y es maravilloso que a través de vuestros hijos vosotros también vayáis descubriendo otra forma de ver la vida, porque al final la vida está ahí, lo único que cambiar es tú, viendo esa vida de forma distinta y compartiendo eso.